María, pero Di María cuesta plata, entonces hay una opción para Alexis en la medida en que Alexis se desvincule del Inter y no tenga nada que ver el Barcelona en esto, es decir, que no le pase plata al Inter que se arregle solo y después de eso ver cómo están las cosas, pero ojo no es la prioridad, la prioridad es Di María pero nuevamente se maneja como alternativa, ¿cómo lo miras más a tu él? Es que estaba pensando justamente que cuando sonó Alexis hace un tiempo el mismo Xavi le había bajado pongo entre comillas, le había bajado digamos la opción de llegar no sé si habrá sido tan así si a lo mejor dentro de las posibilidades que le dieron dijo, mira no es prioridad para mí Alexis porque fueron compañeros, debe tenerle mucho respeto y debe saber la valoración que tiene él como futbolista pero no sé qué estará buscando, si juventud si un jugador de proyección, también tiene que ver el objetivo del club vinculado con lo que quiere el entrenador, o sea por capacidad y la economía, porque no hay mucha plata ahí a eso voy, por eso te digo por eso están con jugadores libres va a ingresar dinero jugador libre, pero qué edad lo queremos para allá, lo queremos para más adelante si está empezando en Di María me dices, y está empezando como otra opción Alexis, es porque quieren un jugador calado pero para eso hay que invertir sería, no sé, yo me insisto que Barcelona por todo lo que es como ciudad y como es como institución de haber jugado Alexis ahí, conocer a Xavi etcétera, sería una muy buena opción fíjate que hay otro detalle ahí importante porque se trascendió el día de ayer el acuerdo del Barcelona con Mohamed Salah, pero como el Barcelona no tiene plata, no puede invertir ¿qué le dijo? termina tu contrato esta temporada que te queda en el Liverpool y después estamos listos llegas como a gente libre en 2023 firmame la servilleta en blanco 2023 te vienes para acá porque no hay billete, no hay plata la otra movida de mercado interesante Pablo, es la de definitivamente Guillermo Maripán claro, son en la Juventus reemplazo de Chiellini es un jugador ya consolidado en el Mónaco pero lo ves tú jugando en Italia y es otro tipo de fútbol no es el mismo fútbol francés sobre todo en materia de defensiva me parece que Juventus son palabras mayores no veo a Maripán a ese nivel por lo menos como titular dices tú ¿y tú, Edson, cómo lo mira ahí? ¿tú crees que podría ser? ¿podría dar? es que Maripán tiene algo Maripán en Católica cuando estaba en Juvenile este no va a llegar es como la historia de la carrera de Maripán después en Francia uno con duda después en la selección con duda y termina jugando se la termina arreglando yo creo que un jugador táctico y que recién hablábamos de la selección y yo lo sacaba un poco de los titulares lo sacaba de esa posibilidad pero sería un buen desafío un buen desafío para ver para que está en Italia si algo se caracterizan los equipos por tener buenas defensas y puede ser un salto un salto de calidad pues estamos en época de mercado es bueno esa mirada perdón que te complemente pero es que me parece a mí que el otro día lo decía con Maripán de pronto se caricaturizó por un par de errores en la selección y ya es como que lo que salió en algún momento si fue con Marcelo Rí es como que se caricaturizó ese es el concepto y si uno se va al análisis de Maripán jugó con muchos técnicos en Chile si tú uno ve la cantidad de partidos que ha jugado el alto porcentaje del tipo rendido el tipo rendido después se ha cometido errores como otros compañeros también pero en Francia jugaba jugaba con línea de tres como líbero jugó mucho tiempo como titular a mí me parece que es un futbolista que todavía tiene por crecer y si llega a darse eso lo que podría incluso mejorar en el calcio sería me parece que es muy importante para su carrera un Guillermo Maripaña entonces que está en la órbita de la Juventus hay que despejar un poco el humo también porque debe haber un montón de de la juventud para su carrera